Amigos, la hicieron de nuevo estos conchosumadres. Este es el único país, el único país del mundo, conchutumadres. El único país del mundo en que se quema todos los veranos al paraíso a Viña del Mar, weón. El único país en donde se quema Pudahuel todos los años, weón. ¿Hasta cuándo estos culiados, weón? Y siempre en febrero, weón, o enero. ¿Por qué? Porque hay que sacar la plata del presupuesto, porque el presupuesto es millonario, weón. El presupuesto contra las catástrofes es millonario, weón. Entonces en marzo se acaba el presupuesto y en parte uno nuevo. Hay que sacar la plata. Esto es provocado, conchutumadres. ¿Hasta cuándo nadie se pone los pantalones en esta cagada? ¿Vaí? ¿Hasta cuándo, conchutumadres? ¿Hasta cuándo soportamos que estos de mierdas hagan lo que quieran, weón? ¿Qué pasa con estos milicos, conchutumadres? ¿Qué? ¿Qué no hacen nada? No se toman el país. ¿Hasta cuándo? ¿Qué debemos pasar? ¿Que muera más gente, weón? Esta weá fue arreglada, weón. Fue intencional, como todos los años, cagan a Valparaíso y a Viña del Mar, weón. Gracias a Dios no me quemaron mi casa, porque juro que mato a ese concho sumare. ¿Quiere terrorismo, herculiado? Le hago terrorismo, herculiado, porque ya es el colmo, weón. ¿Está cuándo los chilenos creen en este chucho sumare? Y en todos estos, herculiado, que se la rascan y se la llevan gratis, weón. ¿Cuántos miles de millones van a sacar aquí, weón? Yo he visto empresas, weón, que están pagando miles de millones en insumos, weón. Para incendios. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cómo justo en esta fecha, weón? Váyanse a la concha sumare, weón. Y ustedes soportan todo esto y después votan por los mismos, weones. Piénsenlo, weón. Votan por todos estos chuches sumares. Hay que sacarlos a todos estos fastardos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Se acabó esta weá! ¿Cómo no va a haber un weón que tenga los pantalones, weón? Bien puesto solo yo, weón. ¡Qué terrible, concha mi madre, weón! ¿Cuánta gente muestra? Y los weones riéndose, el culiado drogándose. ¿En eso está?